Gracias a todos por su atención. Cuando Johnny Depp fue acusado de ser un violento con su ex esposa Amber Heard, todo internet se volcó para defender a la pobre y ultrajada mujer Amber Heard. Nadie tendría el coraje en ese momento de cuestionar lo que ella estaba diciendo porque estábamos en pleno movimiento del Me Too, donde decenas y decenas y decenas de mujeres denunciaron abusos por parte de sus superiores en distintos ámbitos del entretenimiento estadounidense. También entiendo que nadie se pusiese en contra de Amber Heard o ni siquiera en contra de ella, sino tal vez alguna palabra de mesura en un caso o casos que pueden ser bastante complicados como la violencia dentro de la pareja. Vimos como a Johnny Depp se le fue despojado el papel de Jack Sparrow. Muchos alegan que realmente lo despidieron por llegar borracho al set o por llegar tarde, pero ¿cuántos actores de Hollywood no hacen eso y no los despiden? Y vamos, Johnny Depp ha tenido problemas con la bebida y otra clase de drogas desde prácticamente siempre, entonces no creo que ese haya sido el motivo principal, sino la denuncia que hizo Amber Heard. También vimos como muchísimos actores y actrices le dieron la espalda a este actor, apoyando de manera aireada en los medios de comunicación, en sus redes sociales, a la señorita Amber Heard. Sí, estoy diciendo mucho los nombres, pero para que quede bastante claro. Ciertamente, para todo el mundo, Johnny Depp era un hombre malvado, violento, un drogadicto que simplemente abusaba de su esposa cuando le daba la gana, como le daba la gana y en cualquier momento y a cualquier hora. La parte más rara de todo este asunto es como a la señorita Amber Heard se le arropó con un montón de asociaciones llamadas feministas o de protección a la mujer o de derechos humanos. Incluso le dieron dinero para que diera conferencias en contra de la violencia hacia la mujer. Es decir, se formó alrededor de ella una cápsula de protección y de mucho dinero además. El proceso de divorcio de Johnny Depp con Amber Heard fue bastante lucrativo para ella, ya que recibió unos cuantos millones de dólares. Vimos como en ese momento la población en términos generales se volcaron a favor de una persona que acusó a otra. Esto sin someterlo a juicio, esto sin siquiera ver si las pruebas presentadas por la actriz eran reales o no. Porque, bueno, mostró unas fotos, unos moretones y unos aparentes golpes. Y para todo el mundo eso fue suficiente y la verdad no los culpo. Son fotografías, son pruebas. Pero es que para eso existen los juicios, para verificar que las pruebas sean reales. Porque sí, las pruebas pueden contaminarse, las pruebas pueden ser falsas, las pruebas pueden ser deficientes. Y no sabemos tampoco, por ejemplo, si esos golpes se los dio Johnny Depp o no. Eso es lo que se averigua dentro de un proceso judicial. Pero para la persona común, obviamente, esto no resulta como materia de investigación. Porque, seamos honestos, a las personas le pueden poner un montón de pruebas en la cara y simplemente va a emitir una opinión según lo que está viendo y ya. No va a indagar sobre esas pruebas. Y tampoco deberían. Pero aquí es donde entramos en esa hipocresía y en ese juicio popular que se le hace a cualquier acusado, más no culpable, esto también hay que entenderlo. Un acusado no es inmediatamente culpable y una persona que acusa no es inmediatamente una víctima. Eso se tiene que demostrar también. Y como venía diciendo, nos encontramos en una situación donde la población toma decisiones precipitadas al momento de emitir una opinión. Y esto está ocurriendo también con el inicio de este juicio. E incluso viene de un poco más atrás cuando se filtraron los audios en donde Amber Heard admite haber golpeado a Johnny Depp y que además lo reta de una manera bastante arrogante y narcisista a que él la denuncie y ver quién realmente le cree. Digamos que para el individuo común, para el hombre común, eso sí va a cuesta arriba porque no tiene los recursos que puede tener Johnny Depp para realizar una demanda de este calibre. Porque se necesita bastante dinero para contratar abogados, recolectar pruebas, organizar esas pruebas, presentar las pruebas. Creo que me entienden. Y ahora vemos como todo el mundo apoya a Johnny Depp. Como a este hombre tan caritativo, tan noble, tan sensible, fue acusado injustamente por una malvada mujer. Estamos en esa retórica. Estamos en ese estado. Y lo veo extremadamente cursi. Repito, aquí yo no estoy emitiendo ninguna clase de opinión sobre el juicio, sobre Johnny Depp o sobre Amber Heard. Estoy básicamente repitiendo lo que ha sucedido. Y lo que he percibido con mis ojos y con mis oídos. Hoy Johnny Depp es la víctima de una horrible mujer. Pero hace unos años, Amber Heard era la víctima de un horrible hombre. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, no deberíamos emitir opiniones sobre casos tan complicados. Sobre todo porque hay muchas drogas involucradas. No solamente por parte de Johnny Depp, sino también por parte de Amber. Yo siempre he dicho que mantengo la hipótesis de que puede haber un maltrato mutuo. Y que tal vez Amber sea la instigadora de la violencia. Puede ser. Es que Johnny Depp actuaba en función de su frustración. O actuaba en función de respuesta. Claro que eso tampoco es lo normal. Porque si una persona te agrede, tienes dos opciones. Retirarte, como al parecer él lo hacía en cada discusión o en cada enfrentamiento. O te defiendes. O de plano, si te retiras, pides el divorcio y no te acercas más a esa mujer. Pero Johnny Depp lo que hacía era alejarse dentro de su propia casa, pero continuar con ese ciclo de violencia. No porque él fuese violento, según lo que se ha presentado hasta ahora, sino porque simplemente perpetuaba eso mediante la inacción. Y aquí es donde nosotros también tenemos que ser lo suficientemente maduros y ver las cosas de una perspectiva lo más objetivo posible. Y es que nosotros también somos responsables de las cosas que nos pueden llegar a suceder. No culpables, pero sí responsables de nuestra propia integridad. ¿A qué hago referencia con esto? A que si una pareja nos violenta, tenemos que irnos de allí, de manera definitiva. Sí, ustedes me dirán. Claro, es que puede haber una especie de manipulación psicológica, puede haber dependencia emocional, puede haber alguna clase de extorsión. Sí, es cierto, pero aún así, aunque estemos bajo ese tipo de influencia, seguimos siendo responsables de nosotros mismos. Un adicto a cualquier droga a lo mejor quiere dejarla, pero su dependencia al alcohol o a cualquier droga no le permite dejarla. Pero aún así, nosotros hacemos responsables a las personas que son adictas de alguna sustancia, responsables de sí mismos. Entonces, amigos, yo no sé qué carajos va a suceder con este juicio. No sé si Johnny Depp va a ganar el juicio o no, que probablemente sí vaya a ganar las pruebas que ha presentado. Pero hasta el momento no hemos escuchado la versión de Amber Heard. No hemos visto, no hemos escuchado a sus testigos. No hemos escuchado su defensa realmente, sino todo lo que hemos escuchado hasta este momento va de la parte de Johnny Depp. Y obviamente su parte va a tener sentido porque eso hacen los abogados. Y cuando los testigos y las pruebas y toda la versión de Amber Heard sea escuchada, lo más probable es que también tenga sentido, porque ese es el trabajo de los abogados. Que todo luzca bien y suene bien para su cliente. Conclusión. La próxima vez que ocurra algo como esto, cállense la boca. No emitan ninguna clase de opinión si no tienen todos los hechos, si no tienen todas las pruebas. Incluso teniendo las pruebas, deberían ser lo suficientemente inteligentes y tener criterio para analizarlas y luego sacar una conclusión en función de eso. Y aún así, teniendo todas las pruebas y sacando las conclusiones a través de la razón, yo les diría también, cállense la boca. No son jueces, no son abogados, no saben nada. Solamente la pareja involucrada sabe lo que sucedió dentro de su relación. Ustedes no saben nada.